¿Puedo desplazar, a lo mejor puedo desplazar este zombie aquí, no? Subido No ¿Quién? 17, no? ¿Quién enseña la carta? Yo Vale, yo abro el plástico Hola, bienvenidos a jugar a todo y qué juguete Hoy vamos a jugar a la puerta secreta, es un juego Te has tapado en el nombre perfectamente, muy bien Bueno, vamos a ponerlo Nos llevamos el brazo del hermano Venga, a las dos manos Pero como baila la puerta, ya lo estás viendo directamente Yo ya lo he abierto Nos estamos alterando un poco Adiós, como siempre Un juego cooperativo de investigación, grandes y pequeños ganan juntos, una aventura misteriosa Yo había visto que era un juego progresivo Que es a partir, ¿dónde está? Aquí Es a partir de 5 años, pero a medida que vas avanzando el juego Pues se va haciendo más complicado De una duración de 15 minutos De 1 a 8 jugadores 1 a 8 ¿Ves? Se abre así Yo lo saco A ver Y como indica aquí, pone la puerta secreta Es un emocionante juego de memoria para niños de todas las edades Durante la partida Durante la partida, todo el mundo deberá colaborar ¿Dónde estará el sitio? ¿Dónde estará el otro cuadro antiguo? ¿Qué objetos valiosos habrá la puerta secreta? Vamos Vamos a abrirlo Que como he dicho, pues La caja de... Está presentado Ya estamos La frasecita del hermano Que nos falte No digas eso Lo has dicho tú Venga Tú dijiste que ibas a descubrir el juego Y tú ibas a ver la de las cartas Al final no hay cartas Eso no lo digo Claro, porque dice que era un juego diferente Vale, pero déjame abrir esta venta Pero ponlo en la caja a ver si se van a caer Si vienes sacando los troqueles Una cosa se tiene que quitar de aquí Porque es un juego cooperativo, familiar Donde podemos participar todos Y no... ¿Qué? ¿No se quita? Estás tan nervioso Que no... No hay por qué Vale Y formar un equipo Formar un equipo Bien, pues seamos un equipo Y nada de pelea No me rota, ¿no? No, porque será así Venga Pero es que hay que ir por eso Por eso es importante No estar nervioso Ni ponerse inquieto Porque si no No nos puede pasar Como otras veces nos ha pasado Como en el tren, ¿te acuerdas? No, pero es que aquí habrá que poner Trense Cuado porque aquí había Habrá que conectarlo Aquí habrá que poner una cosa Cuado Esto ya está Con la luz Ah, se me ha olvidado Que he quitado esto Se me ha olvidado, ¿ves? Ah, vale ¿Ves? Esto también se separa Esto no se quita Pues bueno, no lo veis Si no, son cortísimas Y esto solo me corta Bueno, pues vamos a ir Montándolo Esto acá Aquí hay Alguna cosa Que parece que se quita Porque seguramente ¿Puedo quitar yo cosas? Pero ve con cuidado A ver si vamos a Romper Lo que es la estructura Vale Esto se suelta Por lo que Estuve viendo Es bastante vistoso El fuego Aquí hay Aquí hay otra Que hay que ir con cuidado A mí me gustan La jugada que existe Yo quiero Pero no puedo Habrá unos que te gustan Más o menos Pues yo creo que esto ya está Mira, ya tenéis una tarea que hacer Juntar las piezas Vamos a Porque esta es la caja Del sótano Porque me gustó Lo de que fuera progresivo Un juego cooperativo Y algo Y yo también Y de investigación Me recuerda Un momento Es el espíritu del cluedo Va así Esa es la que yo había Pogido Sí, eso va así Ahora hay que coger esto Sí, lo sé ¿Dónde está la aguja del reloj? La aguja Aquí Esto es una aguja A ver A ver Ahora cómo está el del reloj Lo que tengo yo Esto como el del oeste, ¿no? Espérate Cuántas agujas del reloj hay Porque tiene No sé si hay dos Estoy aquí enroscando Uy, esto va con Necesitamos un destornillador Tienes que colocarlo Así Vale Lo puedo poner Y lo puedo poner A ver Falta poner la fiertita Eso no es un buen paraje No, no lo es Pero bueno Nos aparañaremos Tán y como lo está Y entonces cogemos Tres Ya lo sabía La puerta secreta Sin mirar ¿Es de la puerta secreta? Y se cierra Oye Hasta una no Ahí Le damos la vuelta Todas las Cartas del reloj Las barajamos Venga Y esto lo vais a hacer vosotros Y colocáis Todas estas piezas De objetos Ahí Por la casa Todo Todo lo que hay ahí Por toda la casa Como lo habéis hecho antes Sin mirarlo Pero ¿Por qué decís que Es la puerta secreta No la puerta mágica Que trae Que están echando polvos mágicos Una Ya está No hay más Oye Que no Ya está Pues aún no quedan ¿Por qué no las ponéis todas? Esa es la planta ¿Queda una? Las dos plantas Queda una Venga es que nos coleó El mayor ahí Y bueno O eso dice él Adiós Estáis preparados Detectives Durante la noche Unos ladrones Han entrado en la casa Y escondido Tres objetos valiosos Tras la puerta secreta Vosotros sois Los detectives Encargados De impedir el robo Si lo lográis Antes de la medianoche Habréis Frustrado Sus planes Ponemos el reloj A las doce ¿Por qué? ¿Por qué? Es un juego De memoria Entonces en cada turno Tenéis que descubrir Dos cartas De lupas ¿De acuerdo? ¿Ahora? Sí, claro Ahora ¿Cuándo quieres que sea? ¿Mañana? Yo empiezo primero Descubres dos Las que tú quieras Yo empiezo primero Deja de objetos idénticos Debéis grabarlos Guardarlos Perdón En el sótano Que es este El me ha tocado uno Vale Y ahora Fijaos bien Intentad recordar Cuáles habéis devuelto Y dónde estaban Es posible que así Podéis averiguar Cuáles están escondidos Tras la puerta secreta Cuando llegue la medianoche La cerradura De la puerta secreta Se abrirá Los objetos que hayáis adivinado Los se guardarán En una caja fuerte Y el resto Se los llevarán Los ladrones Vale Papá Sí He cogido todas las Que me han tocado A ver Esta es la caja fuerte Yo creo No, esa es Donde se guarda La de los Vale ¿Dónde estaban? Ahí en ese tal lugar Ay, ay Ya pues Te toca Venga Descubre Yo me modizo Yo me modizo ¿De acuerdo? Yo no estoy me modizando De otra vez Una carta ¿Qué pasa cuando le doy esta vez? Yo un libro ¿Me acuerdas? ¿Misa? Yo me acuerdo Pues ayúdale ¿Dónde está? Que somos un equipo Creo que estaba por ahí Estaba por ahí ¿O por ahí? Este se te da la vuelta Y ha salido Un reloj No Entonces Echamos La carta del reloj Ahí Y suena La una Ha pasado una hora ¿Dónde estaba el libro? Yo creo que estaba ¿Dónde estaba? Aquí puede ser Tanta ¡Papá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hace bonita, hombre! Es que yo no me modizo tanto Pero ¿Cuántas estás des... ¡Las estás tirando todas! ¡Hemos traído a detective Manazza ¡Fatoso! Como novita No Que solo me he equivocado Las das Eso hay que apretarlo mal El reloj ¡Ya son las seis! Se ha quedado ahora ¿Ves? No sé qué hacer con el reloj Venga Pero mete Hay que echar esto ahí En la caja del tiempo Yo he descubierto Oh, vale Estamos bien Un reloj Ya son las tres Un anillo Estaba ahí Venga Siguiente A ver A ver Venga El libro Anda Libro ¿Y ahora? Yo sí Este era el cualgo Sí ¿Este es el libro? No El libro es este, creo Ese no Collar Collar Estaba aquí ¿Te acuerdas? ¿Dónde? Tú has dicho que te acordabas Ahí ¿Ahí? Yo creo que sí Sí, muy bien ¡Toma! Y ahora se ponen Los objetos recuperados Se ponen en la caja A ver Y ahora me toca Si se ven las recuadras aquí ¿Por qué no os ponéis tan malas? Si se ven aquí ¡Uuuu! Venga, me toca Tocándote ¡Rala! Venga, las cuatro Espera, papá le ha tocado uno Venga, se queda Una No, que es las cuatro Que se cae solo Ahí la has puesto muy bien ¡Perdad al final! ¡Qué mala suerte! Acuérdate de La torre del dragón Sí, eso Que las primeras veces perdíamos Y alguna hemos ganado ¡Eh! Y suscribir Y suscribir A nuestro canal Dale like Me toca Vamos a probar aquí En la planta Esta de arriba ¡Eh! ¡El cuadro! ¡El cuadro! Y esta que estaba aquí ¡Eh! ¡Bien! Sí, pero Vamos a verla Como me toca ¿Cuál? Abre No sé Si no suscribís No pasa nada Otra con la copa No, no supa Vale Que te enrolla Si te enrolla La siete La siete Y saco La siete Siete ¡Otro! ¿Qué? Dos relojes Dos horas Ocho Tres números Y ya son Quedan cuatro horas A ver Vamos a probar Esto de aquí arriba Vale Empezamos bien A ver Descubre otra ¿Cuál es la otra? Vamos El libro ¿Dónde está? El libro ¿Lo habíamos visto? Sí Aquí ¿Ese? Sí Eh, pero a ti no te toca ¿Cómo que no? A ti no te toca Que tú ya sacas ahora Ahora sacas Claro Las dos cartas, ¿no? Ahora me Yo creo que ha descubierto Los tres objetos Que hay en el sótano Sí Y nadie me ha descubierto Copa 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 ¡No! Pues era el de abajo Que A era esta De verdad Las Las diez La hucha ¿Dónde estaba? Esta Esa era ¿Esta? Sí Y Copa Pero si se ha salido dos veces Y ya has cogido la de arriba ¿Y? Esa, ¿no? Eh Copa Copa Bien Venga Con los Es que no coge yo Estoy aquí Ahí Ahí Te vas tapando con tus dedos A ver ¿Quiere ser esta? Creo que no Esa es la corona No sé si coge más corona Papá El de mí No ¿Cuál era? ¿Cuál era? Que yo no la he visto Era Este ¿Eso qué es? ¿El anillo? Sí Uy, el anillo había salido Mapa A ver Tú has descubierto Vamos El candelabro ¿Candelabro? ¿Seguro? Seguro Que me acuerdo Ah, muy bien A ver Y ha sido un buen detectivo Toca Pero como se llama yo Buena memoria Eeeh Ese es el mapa Mmm, yo creo que no es Esto Las patatas fritas ¿Eso qué es? Patatas fritas ¿Qué tesoro es ese? Digamos que son patatas fritas de oro Puedo caer la bandera Carta Esa de arriba No ¿O era esta? Yo me acuerdo ¿Qué? Yo me acuerdo de esa ¿Dónde estaba? Ahí creo ¿Dices aquí? No, aquí Esta Creo No Madre mía ¿En qué momento apretó el reloj? Además se lo llevo Carta Uy Una carta Bien ¿Dónde está? Sí Ahí Arriba Arriba Pero ya sabemos que vamos a perder porque son muchas, ¿no? Me toca Y mira, y ya, mira Mmm Todas esas Mmm Mmm Digamos ¿Cuál es que estaba ahí? No, digo ahí ¿Ese? Me toca a mí Mmm ¡No me acuerdo! Mira Ahí Ahí Vale No Que tú No Hemos perdido La noche No 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 Media noche Lo siento Pero vamos a tener que No ha terminado el juego ¿Cómo que no? Eh ¿Qué objetos crece ahí en la puerta secreta? Ah Yo creo Que Ahí Hay el diamante ¿Cómo sabemos los objetos? Yo creo que Que hay el diamante No, el diamante no puede ser porque el diamante está aquí Mmm Yo creo que lo que decís de las patatas fritas Las patatas fritas de El mapa El mapa Las patatas fritas De oro Y ese Y la copa Y la copa Y la copa Será la corona Será la corona La copa A ver A ver Descubre Lo mismo que la mata de chiripa ¿Eh? ¿Cómo que nada? ¿Qué estás descubriendo? Eso no lo hemos visto ¿Cómo? Me he puesto Me he puesto Me he puesto De estas que son Bueno La he sacado yo Porque no pensé Que me hubiera una de blanco No Pero las patatas fritas estaban Y es algo que yo había dicho Gracias.